El gobierno de Daniel Ortega se ha embolsado unos 66 millones de dólares en concepto de multas a los migrantes que pasan por el país en su viaje hacia Estados Unidos. Entre enero y octubre de 2023, Migración y Extranjería recibió esa cantidad de dinero, según una estimación de confidencial basada en el número de migrantes irregulares que reportó Honduras en sus delegaciones migratorias fronterizas con Nicaragua, ya que el régimen nicaragüense no reporta cuántos migrantes han pasado por el país en lo que va de 2023. Mi colega Elmer Rivas habló con Manuel Orozco, investigador de diálogo interamericano y especialista en temas migratorios, sobre este nuevo esquema lucrativo que incluye la llegada de vuelos desde Cuba y Haití a Managua, desde donde han partido, en lo que va de 2023, unos 100 mil migrantes cubanos y haitianos rumbo a la frontera estadounidense terrestre sur. Veamos lo que dijo. Manuel, un análisis de confidencial basado en el número de migrantes que han llegado a Honduras desde Nicaragua revela que el régimen de Ortega se ha embolsado al menos en los últimos 10 meses unos 66 millones de dólares en multas o coimas de 150 o 200 dólares que le imponen a migrantes en tránsito para que puedan cruzar por el territorio nicaragüense. ¿Qué significa este negocio millonario con la migración? Bueno, significa varias cosas. Primero, es una estimación bastante conservadora. Mi cálculo es por lo menos 10 millones al mes, que incluyen, entre otras cosas, las que mencionan de las multas, las visas, los pasajes que hay que pagar para salir del aeropuerto, el peaje que tiene que pagar cada vuelo, que oscila al menos entre 10 mil a 15 mil dólares por vuelo. Y estamos hablando como un mínimo de 100 dólares por persona y son ya más de 100 mil pasajeros los que han estado transitando. Así que entonces te puedo dar una idea básicamente que estamos hablando de cantidades mucho mayores. El significado fundamentalmente es, por un lado, que sí hay una característica, que el régimen básicamente reúne las características de ser un estado cleptocrático en la medida que el círculo de poder y los allegados al círculo de poder, especialmente algunos empresarios, agencias de viajes, han facilitado todo este procedimiento de agilizar un transiego de personas desde Haití, Cuba y otros países para que lleguen a Estados Unidos de manera irregular. En segundo lugar, no solamente es una naturaleza específica de ese tipo de estados corruptos, cleptocráticos, pero también que es un esfuerzo realmente de aprovechar la oportunidad para, de manera premeditada, ir en contra de Estados Unidos, asestarle un golpe y crearle un fuerte dolor de cabeza porque básicamente estamos hablando que Nicaragua está facilitando cerca del 5% de la migración de 3 millones de personas que han llegado este año a Estados Unidos. Precisamente el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, aseguró que el gobierno de Estados Unidos se encuentra preocupado por el aumento dramático de los vuelos charter con destino a Nicaragua y además advirtió que la administración estadounidense está explorando, dijo él, toda la gama de posibles consecuencias para quienes facilitan la migración irregular y también para quienes están haciendo negocios con ella. Pero ¿qué alternativas tiene la administración Biden? Bueno, la discrecionalidad de Estados Unidos sobre lo que está haciendo Nicaragua es bastante amplia. En primer lugar, estamos hablando de la capacidad del gobierno de Estados Unidos de conversar con el gobierno de Haití para prevenir que se produzcan este tipo de cosas. De hecho, el número de vuelos se ha reducido temporalmente. De 93 vuelos diarios que estaban ocurriendo para Nicaragua, se ha reducido prácticamente a 53 porque se han cancelado, al menos temporalmente, los vuelos desde Haití. Haití estaba viajando por lo menos cinco vuelos charters diario. Entonces, eso ha tenido un efecto. También está el efecto reputacional que Estados Unidos está aprovechando también para realmente resaltar cómo se están abusando y usando los estados, este tipo de actividades que son transgresivas, incluso de la vulnerabilidad del migrante. Y en tercer lugar, puede hacer uso de algunas modalidades de sanción hacia negocios que están participando directamente, prevenir que algunas empresas continúen trabajando en ese ambiente, entre algunas cosas. El gobierno de Haití prohibió esos vuelos charters que mencionabas hacia Nicaragua después que llegaran una cifra aproximada de 100.000 migrantes desde Haití a Nicaragua, como lo citas en tu columna de opinión publicada en Confidencial Hoy. Pero, ¿hay alguna razón tiene que ver el gobierno de Estados Unidos con esa decisión? Correcto. Realmente, nadie se había dado cuenta de la magnitud del problema hasta que nosotros alertamos de la cantidad que se estaba produciendo y se les dio una pequeña ventana de información de tres meses nada más, en donde se identificaron 31.000 pasajeros llegando de Haití, predominantemente en el segundo lugar de Cuba. Eso alarmó a las autoridades americanas y a las haitianas, y Estados Unidos estableció contacto con Haití para prevenir esa situación. Realmente el tema no es simplemente el que Nicaragua lo esté haciendo, sino la razón, la motivación mediante la cual lo está haciendo y las consecuencias de esto. Y una de las consecuencias que no se está observando es que el procedimiento que se utilizaba de una forma callada y que eso de alguna manera permitió que las autoridades haitianas no supieran con detenimiento la razón de ser de todos estos vuelos charters hacia Managua y que Estados Unidos tampoco se percatara porque no estaba directamente en el radar de la cantidad en términos de la economía de escala, es que no solamente son inmigrantes haitianos y cubanos los que estaban viajando, sino que son nacionalidades de terceros países, muchos de Asia y de África, que pasan por un escrutinio bastante rudimentario, porque básicamente solamente constatan el pasaporte con la foto de la persona, se les cobra y se les deja pasar. No hay ningún procedimiento de seguridad que te pueda permitir que ese pasajero es una persona que está migrando por razones legítimas, no existe nada al respecto. Entonces vos estás realmente facilitando la posibilidad de alguien que pueda representar una amenaza para la seguridad regional en términos generales. El Instituto Nacional de Migración de Honduras reporta el ingreso a su país desde Nicaragua de al menos 440.203 migrantes en los últimos 10 meses. También los datos de la OIM que publica el día de hoy, el Universal de México, revela que mientras la migración de cubanos y haitianos a través de Panamá se redujo significativamente en los últimos meses, en septiembre también se disparó exponencialmente la salida de cubanos y de haitianos desde Honduras. Ese es el efecto del puente aéreo de Nicaragua. En gran parte es. A ver, es una cuestión de aritmética sencilla. En el 2023 están llegando a Estados Unidos diariamente 8.000 personas. De esas, el 40% proviene de cuatro países, El Salvador, Guatemala, Honduras y México. El resto proviene de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, de Haití, Ucrania, Rusia y otros países extracontinentales. Ahora, esas poblaciones vienen desde Panamá en algunos casos, pero como has visto, otros vienen por Nicaragua y básicamente lo que reporta Honduras es fundamentalmente la gente que está saliendo desde Nicaragua. Hay otra gente que está pasando por Honduras, pero estamos hablando de unas 4.000 personas diarias que están pasando y unas pasan por El Salvador y la mayoría pasan por Honduras. Pasan por Honduras para ir en ruta hacia Guatemala y México. En tu columna de opinión publicada hoy en Confidencial, además sugerís que la respuesta a esta crisis migratoria regional, que también es extracontinental, es política. ¿Cuáles son entonces las salidas o las medidas para mitigarla? Mira, el 70% de la migración está proviniendo de siete países. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Cuba, Haití, Venezuela. Además está incluso, si agregamos México dentro del dato, junto con Ucrania, Rusia, Ecuador y Bolivia, estamos viendo prácticamente que el universo de la mayoría de las nacionalidades que están saliendo vienen de países con condiciones políticas bastante complicadas, con problemas de estabilidad política, como es el caso por lo menos de siete países, con problemas de una retórica populista muy grande, en donde básicamente, tanto en el caso de Honduras, México y El Salvador, dejando a un lado Venezuela, Cuba y Nicaragua, como casos aparte, te das cuenta que durante los últimos tres años ha salido más gente que en cualquier otro momento de la historia reciente de los últimos 30 años, y eso incluye a México. En su periodo democrático, desde el 2000 hasta el presente, es donde más salido gente es durante el periodo del gobierno de López Obrador, lo mismo con el gobierno de Bukele, lo mismo con el gobierno de Xiomara Castro y Manuel Zelaya. Entonces, lo que tiene es un problema político aquí. La gente se está yendo, está votando con sus pies frente a una crisis política que se está produciendo de diferentes facetas, pero que al fin y al cabo están alterando la estructura del Estado de Derecho Democrático. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer la comunidad internacional? Tienen que ejecutar el rendimiento de cuentas frente a las obligaciones internacionales que estos países tienen sobre aspectos específicos del Estado Democrático. Eso incluye no solamente la Carta Democrática, pero también incluye acuerdos internacionales que están circunscritos dentro del SICA, por ejemplo, así como también Convención Interamericana de Derechos Humanos, Tratados de Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hay una serie de elementos que necesitan estos países realmente hacerlos rendir cuentas y Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Panamá, República Dominicana deberían ser proactivos sobre este aspecto porque los está haciendo, les está afectando y realmente la situación es complicada porque a quien estás penalizando es al migrante, es el migrante el que le está echando la culpa de por qué se están yendo cuando realmente el verdadero responsable es el Estado populista o el Estado represor que está ejecutando la expulsión de muchas personas. Manuel, hablando del sistema interamericano y de los mecanismos de rendición de cuentas, el día de hoy, miércoles, 32 países miembros de la OEA aprobaron este miércoles en consenso una resolución que ratifica el compromiso del organismo en seguir de cerca la situación de Nicaragua a pesar de su salida del 19 de noviembre. ¿Qué puede hacer la OEA por un país que ya no es parte miembro del organismo? Bueno, puede hacer varias cosas. Primero, puede continuar con la funcionalidad del grupo de trabajo de Nicaragua de la OEA para darle seguimiento y monitoreo a la situación de Nicaragua. En segundo lugar, necesita hacer que Nicaragua cumpla como parte vinculante de más de 70 convenios y tratados interamericanos que ha suscrito como miembro del sistema interamericano. Esos tratados, hay una nota legal de parte de la Secretaría Legal de la Organización de Estados Americanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estipula específicamente que el que Nicaragua se separe de la OEA no lo exime de sus compromisos legales con más de 70 tratados internacionales. Y entre esos tratados están derechos de la mujer, derechos cívicos, derecho contra la tortura, derecho contra el tráfico de personas, entre otras cosas. Además de la Convención del Pacto de San José, el Acuerdo de Derechos Humanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros elementos. Entonces, ese es un segundo punto muy importante. La OEA necesita tener una comisión específica para que le dé seguimiento y verificación de que Nicaragua está cumpliendo con esos puntos. Y en tercer lugar, pues continuar los esfuerzos diplomáticos como lo plantea la resolución de apoyar el cambio con reformas políticas como Nicaragua se había comprometido a hacerlo después de las elecciones del 2016. Pero en este tiempo, Manuel, que Nicaragua ha sido parte de la OEA, en la que se ha negado a cumplir estos compromisos en materia de derechos humanos, por ejemplo, ahora con su salida, a pesar de que no deja sin efecto las obligaciones legales que tiene, ¿quién hará que cumpla esos compromisos? Bueno, por eso es el propósito de esta comisión, para que se encarguen de hacerles saber al gobierno de Nicaragua que haga cumplimiento con esos tratados. Los tratados internacionales son autoenforzables. No hay un eje o una autoridad internacional que tiene la facultad de hacerte cumplir la ley de un tratado internacional. Si un Estado viola un elemento de un acuerdo, está sujeto a penalidades de acuerdo a como estén establecidas en un tratado. Si esas penalidades no existen, tienes que buscar alternativas. Y dentro de esas alternativas está la presión internacional. Entonces, sí, el terreno es bastante adverso porque en este momento, de los 34 países dentro de la OEA, casi la mitad no clasifican necesariamente como muy democráticos. Entonces, sí la tenés difícil. Sin embargo, yo creo que existe una voluntad política de seguir monitoreando la situación y de resaltar la importancia de hacer el vínculo legal que tiene Nicaragua con su cumplimiento de algunos de esos tratados. ¿Y qué pasará con la relación de Nicaragua con el Banco Interamericano de Desarrollo o la Organización Panamericana de la Salud? Nicaragua es parte de eso, sigue siendo parte, no puede salirse. Es una parte vinculante, por lo tanto, y de algo que no dice, Nicaragua continúa en ese trabajo. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.